It's wicked outside Polvo, ruedas y cristal Las armas automáticas y el rango militar Me paso en una dura por el sector federal Ya sea pluma o sea gallo pero el chiste es quemar Uy, ni que me quemara da grapa La marca que les me doy no me la juegan barata Vendo al por mayor y marco un cagadero Ando en regalón traigo un vergo de dinero Es don pelastro y no más que en caliente Manejando el pachino distinto suyo a la gente Me jalo VIP cuando saco yo mi billete Puro bien camino en ninguno llega día 20 Las morras me piden que puro whiska Yo les digo que si porque me tope el gabacho Les compro sus placeres así todo está mejor Su bato es un pendejo no factura lo que yo Ni niñas con novio ni que fuera celoso Vénganse de una con este pinche mafioso Les gusta mi tripe y como las armas las jalo Cargo mis clopetas para aniquilar soldados En el X3 trepe a las putas Para la sierra toco la tarde de ruta En el antrotra parece que soy el dueño Morras en la mesa y sigo aquí no existe el sueño En el X3 en el cana En el X3 en el cana En el X3 en el cana Morras en la mesa y sigo aquí no existe el sueño En el X3 en el cana En el X3 en el cana En el X3 en el cana Ando regalón traigo un verbo de dinero Y tráete a tus amigas que hacen falta par de gatas Más de una pervertida que me llevo pa' mi cama La santa que en la cama me ponga cara de diabla Y la dominicana que se me ponga villaca Mejor ponte freaky que lo que tú estás buscando es que te den Y no te pongan panty para hacerte lo que te hice en el hotel Pa' que no seas piqui te compro todas las botellas de Moe Y es que tú eres fan si siempre estás oliendo a Chanel Veo my boy que abusadora en el M3 o en la Yukona Muéveme el culo que está en el gonas Con tus amigas pasar más bolas Ya no quiere babe Solo fuma baby jitter Todo lo que le hago lo presume en su Twitter Se queda a dormir mientras le marca su ligue Quiere lo más caro sabe que aquí lo consigue En el X3, en el Kahnam En el X3, en el Kahnam En el X3, en el Kahnam Morporras en la mesa y sigo aquí no existe el sueño En el X3, en el Kahnam En el X3, en el Kahnam En el X3, en el Kahnam Ando en regalón, traigo un vergo de dinero Tengo buen paro allá con la plebada Plumita de wax y lentecitos Prada Ya ando bien loco, la fiesta no para Pónganse de emboss pa' que bailen las damas Borra de helado y la bolsa terciada Mi escolta al bergazo pa' que no haya falla Pónganse al tiro mañana plebada Ya liste en los Kahnam para la ruteada Me encanta la lavada pero que sea de fresa Babesito Aiple que sea de cereza Fuma los gallitos que son de mostaza Traemos buen refuego con los DJs en la casa La destrozo Una miel me pongo bien goloso Bien famoso Llego al antro también piden fotos Traemos pacas Y las gasto cuando llegan gatas Quieren party En los Razers estilo Safari En el X3, en el Kahnam En el X3, en el Kahnam En el X3, en el Kahnam Morborras en la mesa es igual que no existe el sueño En el X3, en el Kahnam En el X3, en el Kahnam En el X3, en el Kahnam Ando regallón, traigo un vergo de dinero Uy, me les monté y marihuanos Ey, y puro 7 viejo